Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy va a ser algo super simple, pero gracias a todos en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Sebelén, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de My Career de 2K de NBA 2018. Entonces, estuve viendo y hay un montón de gente que ha sacado o ha encontrado glitches que hacen que te ganes veces, o sea, una cantidad de veces mínima, la verdad, que en mi opinión no lo vale, o sea, o sea, como que tienes que pasarte los partidos y todas las escenas solamente para ganar quinierdas de veces, es una mierda, realmente. Y yo prefiero jugarlo y eso, estarlo bien jugando a, no sé, a tener esa como opción, un minuto, pero la verdad que no vale la pena, o sea, pasar rápido un partido para que, no, no le encuentro sentido la verdad. Así que nada, bueno, vamos a partir primero con el entrenamiento y tenemos dos tipos de entrenamiento, es que esto lo vi recién, o sea, no lo vi, no me había dado cuenta que existía esto. Ahora, existe este gimnasio, donde uno también entrena, así que depende del tiempo, son 32 segundos o menos para poder sacar 3 estrellas. Ahora, vamos a ver, como me va, ya no saqué los 32 segundos, porque me equivoqué mucho. Ok, ojalá que saqué algo. No, no los voy a sacar, o sea, quisiera sacarlos, pero no los voy a poder sacar. Voy a intentarlo de nuevo, obviamente, porque queremos sacar más puntos, queremos sacar puntos. Bueno, sí, por momentos como que se congela, como se acaba de congelar. Entonces, lo que saqué fue nada, la verdad. Súper poco, así que voy a sacarlo de nuevo, me voy a centrar siempre en cosas como claras, o sea, no voy a ir pasando a, como les digo, voy a ir por baggage, o sea, por pruebas, para poder tratar de terminar esas pruebas, o sacar ese gan, eso, eso, eso que te piden. Tratar de hacerlo lo mejor posible. No sé cómo me vaya, la verdad. Son 33 segundos, ya, saqué más de lo que debería. General, lo mejor son 32 y saqué 34. Energía turbo al 100%. Ahora... Pareciera que, bueno, ya la mejoré eso. Ahora voy a variar, yo no sé si puedo hacer este tipo de cosas, la verdad, tal vez ya no... No me deje, no, ya no me deja eventualmente. O sí me deje, no sé. A ver... Ok, ahí está. Ah, ok, ya. Ok, ya entendí un poco. Fíjense lo que hace. Fíjense. Es como... Te da como una indicación. Fíjense, ahora está como... No está tan fácil, la verdad. Ahora intenta hacer lo que me dice, pero tampoco me resulta, así que no sé. Veamos. Dos estrellas. No está mal tampoco. Él es 88, fíjense. Es 88. Está haciendo pesas. Bueno, yo puedo continuar haciendo cosas por el estilo aquí, pero por ahora no lo voy a hacer. Voy a ir a mi entrenamiento. Hay muchos niveles. Fíjense los niveles que hay. 87, 88. Y el nivel más alto creo que es 99. Creo, no estoy seguro, la verdad. Pero no... Pero no... No, ese hombre era un total ball hog. No podía ni ver la roca. No podía ni ver la roca. Es un periódico. ¿Vas a complicar de no tener la roca de un periódico? Man, eres un periódico. Jimmy Chitwood. Hoosier, man. Puro. Sí, Chitwood. Sí, chitwood. Sí, chitwood. No. He creó un montón de espacio. No podía conseguir el balón, así que se mueve la roca. No, no quiero él en mi equipo. Chitwood. He played en, ¿qué? The 1950-something? No tres point lines. Just a buncha de long twos. No getting any espacio. T Escuelo, takes time off just because of how efficient you are. He's not gonna pass, but he scores literally every single time. Every time. Of course, you would. See, there you go with the numbers again. Listen, Jimmy Chitwood played the game with passion, man. He had the purest shot. Hold up. Hold up now. Air makes a lot of sense. So, I'm gonna change my answer to Jesus Shorees, Cause you know, you know he got games. We said fiction. Ray Allen ain't fiction. Why y'all laughing, y'all know him right. Alright, alright, Justice Young Justice? Otra cosa que no he hecho es el tema de los puntos, o sea, yo no he seleccionado ningún tipo de puntos. Ahora, aprendí cómo hacer esto. O sea, no he jugado mucho, pero vi un video de tutorial y lo aprendí, que en realidad es así. Entonces, lo ideal sería meter todas las, porque fíjense que no me va a salir bien ahora. Necesito meter más de 10. Entonces, aprendí eso. Pero para sacar, claro, para sacar 3 estrellas. Oh. Necesito, creo que son más de 10, no estoy seguro. Vamos a ver cuántos saco, no tengo idea. 0. Bueno, pensé que tenía... A ver, ¿vamos a hacerlo o no, chicos? Probablemente me equivoque. Yo lo he hecho. Ya, ya partí mal, o sea... Fíjense, marcador. Ahí sí. No, puedo creerlo. Debería de marcar bien, o sea... No debería haber como problema, la verdad. O sea, debería... Yo lo he hecho. Lo hice una vez y me resultó. Ahora... ¿Por qué ahora no me resultó? No sé. Más un punto, me dice. Pero creo que ni siquiera está bien hecho. Pero, a ver... Bueno, voy a elegir de nuevo lo mismo. Pero aprendí esto, o sea, aprendí a que uno puede... Uno puede moverse así. Vamos a intentar de no. Necesito... Terminar de controlar este... Ahí ya me tiré una mal. Ahí tengo dos. No. No me va a salir si es que no lo logro así, o sea... En serio. No lo he logrado. No me va a lograr bien este... Este entrenamiento. Aunque debería poder lograrlo, en serio. Pero ya no lo logré. Tengo que leer bien... Que es la que me piden. Porque me pareciera que me estoy equivocando ahí. O sea, no pareciera. Me estoy equivocando, realmente. Y yo sé que lo he logrado. Pero no importa, bueno. Vamos a terminar de esto y ya nos vamos a ir de acá. La verdad que no... Ya no nos fue bien. Y yo que venía con ganas de enseñarles... Cómo hacerlo, pero no... No me salió. Pero sí sé que es como hacer esto. Dar la vuelta. Eso sí lo es. Definitivamente. A ver. Entonces, antes de ir a un partido en la NBA... ¿Se acuerdan que teníamos... Un par de temas con este tipo? Miren, me está escribiendo este tipo, ¿no? Tengo una oferta... Solo tienes que ir a ver si está en la tienda de NBA. Ok. Entonces, teníamos dos ofertas. Una oferta de... De un sponsor. Y la otra, no sé. Porque me dijeron que fuera a la tienda NBA. Entonces, voy a ir primero donde el sponsor. Que vendría a ser aquí. En este sitio. Yo sé. Yo sé. Es increíble. Mira estas cosas. Brian, tú me habías hablando de... ...sue deals. Shue. Deals. ¿Qué es esto? Weaver, algo, algo, algo... No sé si lo hacen. Es una escuela de traficidad. ¿Qué? Es una empresa local. Lo que ama hacer cosas con los compañeros. Ok. Entonces, ¿esto es tu frase fresca? Es un verdadero endorsement. Sí, es un verdadero endorsement. Vamos, vamos. Es como puedes trabajar tu camino. Tienes que hacer esto para conseguir el negocio. Los negocios están llegando. En el sentido de que Weavers te quiere poner en un cartel Ok, ahora me tienes en un cartel ¿Entendés lo que estás diciendo? ¡Tienes que elegir el cartel! Me quieren poner en un cartel Y tengo que elegir una Yo creo que voy con esa ¡Eso es el cartel! ¡Eso es el cartel que yo elegiría! ¡Ay! Y te lo voy a dejar saber al que las carteles comiencen a andar ¡Pero espero que eso, bro! ¡Eso estaré esperando! ¡No, no te pases de tiempo! ¡Eso es que soy seguro! ¡Sé lo que estoy haciendo! ¡Aquí! Esa escena es... Curiocillo, bueno Entonces ya tengo eso Y voy a ir aquí al tema de la NBA Supuestamente tengo otra más Entonces la verdad que lo que he jugado es bien poco, lo que he jugado solamente con ustedes, nada más, no he jugado más que eso Tengo los anillos, fíjense Lo siento, una foto más Oh, sí, sí, lo veo, no hay problema, no hay problema Quedan los anillos, me aprecio el apoyo, ¿vale? Quedan este juego, me gusta mucho, en serio Me gusta muchísimo Hey, bienvenido a la barra de NBA Gracias, hombre Ahí está todo bloqueado como me lo esperaba Porque no tengo nada Te aprecio, hermano, estoy bien por ahora Ok, gracias por entrar, nos vemos la próxima vez Veamos que fue lo que me dijo este tipo por teléfono, porque me dijo algo Ah, ya, nada Oye, nos toca contra ti, vamos a enseñarte cómo se jugaba esto Ya está, vale, estoy preparado He visto que el gurú de los departamentos de análisis de infusión Y les va a ver si puedes ¿Cuándo hable con DJ? Ya, ok, entonces Por lo visto no hay nada O sea, hemos jugado O tres partidos nada más Estamos Estamos bien abajo en la tabla Entonces, para jugar Ver marcador Ah, jugar Cuatro partidos Bueno, eso no quiere decir mucho, la verdad Pero... La idea es ganar Y... Ya estás en suerte No creo No creo que No creo que No creo que en los juegos, ciertas actividades en la corte ganarán un progreso hacia estos badges, puede ser temprano enfocarse en un badge, pero si juegas para ganar, y juegas tu juego, ganarás badges para tu estilo de jugador, y esto es importante bueno y ahí me voy a contar lo otro que es hacer ejercicio voy a saltarme todo eso, el ejercicio es importante como es el jugador al jugador, a.k.a. knucklehead Let him tell you he's the best player that never made the team. Shh, I'm going to crush you up right now, Shannon. What's good? You see what I mean? It's good. Look, man, this is DJ Mawe. Hey, what's up, man? Hey, what's up, man? Oh, my bad. This is my favorite song right now. Okay, who's that? Yachty? Actually, it is. You know, you might be a'ight. Yeah, I'm better. Yeah, he a'ight. I might even let you check out my mixtape. This guy. It's not a bad mixtape. Look, man, they call me DJ for a reason, alright? I do it. So if this stuff is not hot, I'll let you know. Oh, it's hot. I rap just as good as that ball, and almost as good as I danced. Let's see, Boo-Boo, let's get it. Yeah, alright, Boo-Boo, don't throw your back out. Listen, man. I'm going to see you, friend. Alright, man. Hey, man. I'm going to find someone to clean out my locker since Jug is over here. It's needed out on the floor. Let me know, Jug. Later, man. No sé qué hora, pero me habla. Je, je, je. Vamos a iniciar el partido, definitivamente. Y este es un cantante español. Probablemente no lo escuchen, no tengo idea. Para que esté en este juego, realmente debe ser bueno, la verdad. Pero creo que es Porta, me pareciera. No sé qué hora. O sea, a mí me gusta adelantar toda esa mierda porque realmente no me... Entonces, ahora. Ahora empieza el jugo. Tengo que aprender, o sea, a jugar, ¿me entiendes? Y tenemos a Baker. Recibe una falta dura e irá a la línea de personal. Ha sido de McDermott. Veamos. Tengo que empezar a jugar con el tema. Y tirar esta mierda bien, en serio. Y empata con ese tiro. Bien. Bien. Muy bien. Felton tiene el balón. Anotó 21 puntos en su último partido. Posición exterior para George. Bueno, les digo, tengo que empezar a... Tiene al defensor muy cerca. Dos en el reloj. Decide tirar. La canasta es de George. La notó, no importa. Todavía estamos bien. Aquí tenemos a Wells. Intenta inaugurar su cuenta particular. Baker. No entra. Es un jugador torpe en la zona. Sobre todo ante una buena defensa. ¿Cuánto tiempo está de partido? Ah, hasta los cinco minutos. Tiene. ¿Qué destacáis de los Thunder? En cuanto a estadísticas. Han cuajado una buena primera mitad. Están muy fluidos en el ataque. Están moviendo muy bien el balón y el marcador lo refleja. Bien. La habilidad de Wells para crear jugadas nunca ha sido puesta en duda. No puede decirse lo mismo de su mentalidad y concentración en el partido. Defectos que siempre le han acarreado problemas. Pero su talento es incuestionable. Y mate de George. Nos va 25-25. Me gustaría como sinceramente. El balón le llega a Baker. 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 Lo atrapa Grant. Lo atrapa Grant. La defensa estaba esperando. Le pusieron una mano delante y no consiguió notar. Una defensa interior dura. Obligatoria para cualquier equipo. No está tirando bien en este segundo cuarto. Y eso que metió un triple en el primero. El balón le llega a Baker. Roba ese balón McDermott. No puedo creerlo. Me cuesta mucho a mí. Posición exterior para Felton. Posición exterior para Brines. En serio. 5 segundos en el reloj. El triple no entra. Segundo cuarto superado al minuto y medio. Aquí tenemos a Baker. Le defiende Grant. Trabonazo de Grant. La canasta es buena. Empieza con 1 de 1. A B C D. Ya estoy en D. Lo conozco de Borja. La mano a Siri va perdiendo. Posición exterior para George. El balón le llega a McDermott. Abrines. posición exterior para George. Un fallo más de George. Se juega el triple. ¡Wow! 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 ¡Wow, wow! No puedo creer eso. Dice, nuestro único problema es que todavía hay tiempo en promo, dice. Queda un minuto y ya le ganamos, ya, o sea, definitivamente. Bien. Y obtuvo una invitación al campus de entrenamiento. Y además lo hizo por su actuación en una competición de baloncesto callejero. Sé que hay muchos fans que esperan que llegue a lo más alto de la NBA por su improbable historial. ¡George! Y Oklahoma City sigue sin tener suerte. Aquí tenemos a Baker. El tiro no entra. Cinco segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. El balón le llega a George. Felicio roba ese balón. Aquí está Holiday. Aquí tenemos a Baker. Por encima de Collison. Tira a Tablero, pero no anota. Y Chicago se lleva el partido por una diferencia. Ah, todo no estuvo tan mal. Uno con el control absoluto y una acción impecable. Y el otro en busca de respuestas que jamás se encontraron. Y la adición los llevó en volandas. Los respaldaron al 100% desde el salto inicial. Y la energía se transmitió hasta la pista. Y aquí terminamos. Entonces, no sé qué puntos darles, la verdad. Ah, ni siquiera no saluda. Y Dinante me estaba hablando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El guarda de seguridad. ¿El hombre que está en la esquina? Ah, hombre, calma. ¿Bubu, el otro lado del piso? No, no, no. No, no, no. Es porque eres un rookie, hombre. Mira, Bubu es súper profesional. Él solo no tuvo la oportunidad de te acercar. ¿Es todo? De hecho, ven, así que puedo hacer esa introducción. ¿Estás serio? Sí, hombre, así que puedo dejar que te en la baza. Ok, hombre, puedes probarlo. No, no me preocupes, bro. Esto va a funcionar. Ey, Bubu. ¿Qué tal? Es DJ, mi radicalismo, y DJ, este es Bubu, este es de la Guysquilera. Este es quien me dictó, to Instagram. Unes margen, tres peronedas y lo az Ronaldo en tu manos, hermano. ¿How many veces tengo que auditoría deadnos bruyiendo, de hablar a través de marchión suits? ¿Cuércías todos todavía? Estamos de vuelta con ese concepto, Bubu. Recrepresentedo de ellos,wurfu. Que le les ha Chunquilera. ¿Vera? ¿iji ahí, hombre? ¿Estás Theory. cub Prepィentrú. Estákrío. MomLeftas Wir get vida Oh, no, no. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten abajo, y compartan el canal, y aprieten arriba de la campana, chicos. Vamos a ver. Continuar. De nuevo me llaman, no puedo cortar el video si quieren que haga esto. Aquí te vas, como antes. ¿Qué tal, Moch? Dej, bien hablar con vos de nuevo. Solo necesito un minuto de tu tiempo. No puedo encontrar nadie más, ¿eh? Es mi placer, hermano. Gracias, me aprecio. Dej, bien hablar con vos de nuevo. No puedo hablar con vos de nuevo. Que lo hicieron. ¿Qué ha sido tu favorita de jugar aquí? Man, me encanta enseñar para una ciudad que comprena y valora el juego de basketball. La toda la ciudad está hungry y así es. Es un gran entusiasmo de la rookie. Gracias por el tiempo, DJ. Vamos a hacer esto de nuevo. Vamos, Moch. Los fans van a encantarlo. Parece que ya están. Parece que mi trabajo está terminado aquí. Ah, qué buena, ya. Yo no puedo elegir si es con confianza o como que sin confianza. Pero lo que le dice es como que está motivado y todo y todo. Y la tipa dice que ve esto. Que a los fans les va a encantar. Así que, bueno. No tan mal. Veamos. Así que yo creo que eso, chicos. Yo no creo que aparezca alguna otra cosa. Voy a esperar a que termine de cargar por si acaso. Porque ya no sé si realmente puede salir algo, ¿no? Algo salió. A ver, veamos. Acabo de colgarte con la gente de Adidas. Es justa, pero no están listos para encontrar tu team. Deberte jugar más y deben más. Debes tener más minutos en la pista. Pero están dispuestos a mandarte cosas gratis. ¿Qué es gratis? Ah. Ok, no canse ni a leer. Pero Adidas, Gier, Fesete. ¿Qué es gratis? Son todas feas, bueno. Pero bueno. Así que nada, chicos. Si eso va a ser, ya saben. Cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal. Y todo. Bye. Adidas. Adidas.